El presidente estadounidense Joe Biden fue ovacionado anoche en la Convención Demócrata. Allí advirtió sobre la amenaza que representa el republicano Donald Trump y también le pasó el testigo a su vicepresidenta y a quien postulará por la Casa Blanca, a Kamala Harris. Biden tardó cinco minutos en poder empezar su intervención porque se lo impedían los aplausos y los cánticos de los asistentes que abarrotaban la Convención Demócrata en el United Center de Chicago. Ha sido el honor de mi vida servir como vuestro presidente. Amo el trabajo, pero amo más a mi país, dijo Biden, de 81 años, un mes después de haber renunciado a su candidatura, presionado por los demócratas, por las dudas que generaba su estado de salud. El mandatario atacó a Trump y avisó de la amenaza que supone para la democracia de Estados Unidos, recordando el asalto al Capitolio de 2021. También pasó el testigo a Kamala Harris. Biden aseguró que la elección de la vicepresidenta fue la mejor decisión de su carrera y la calificó como una líder dura e inteligente. Tras el discurso, Harris subió al escenario junto a su esposo, Douglas Emhoff, y la primera dama, Jill Biden, para felicitar al presidente. Horas antes, la vicepresidenta había hecho una aparición inesperada en el escenario para rendir homenaje al liderazgo histórico del mandatario. Más temprano, la ex primera dama y ex candidata a la presidencia, Hillary Clinton, animó a Harris a romper el techo de cristal, en un discurso donde englobó la campaña actual en la historia de la lucha feminista en Estados Unidos. En tanto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, abanderada del ala progresista, le tendió una mano a Harris diciendo que está trabajando sin descanso para alcanzar a un cese al fuego en Gaza y que se puedan liberar los rehenes. A las afueras del estadio, miles de manifestantes tomaron las calles para presionar a Harris a retirar su apoyo a Israel, haciéndose eco de un descontento sentido por parte de la base demócrata y en particular los jóvenes.